Felicitaciones para este ranking principal, fruto de una cooperación muy estrecha entre ese ejemplar, el gobierno de Alemania, el gobierno de Suecia y la EZ. Esta estrecha cooperación entre estos actores es un buen ejemplo del liderazgo, del liderazgo del gobierno de Guatemala, una armonización y alienación de dos donantes. Quiero expresar mi satisfacción con este buen ejemplo de cumplimiento con los compromisos de París, Acra y Bussan. El ranking municipal quiere aumentar la transparencia y al mismo tiempo fomentar una competitividad sana entre los municipios y entre los años. El ranking municipal no solo permite comparar municipios, pero también identificar municipios que muestran buenas prácticas que otros municipios pueden conocer y aprovechar. El ranking también visibiliza los puntos de los esfuerzos que hizo un municipio en los últimos años. El ranking municipal este año ilustra los avances que hicieron muchos municipios. Para el gobierno de Alemania, la transparencia, el rendimiento de cuentas y la buena gobernabilidad son áreas claves para un desarrollo inclusivo y democrático. Gracias.